Algo estaría bueno que se quedara, ¿no? Para recordar. Claro, una sola cosa. Una cosa, una cosa y el resto. Tengo un pantalón donde ya meto las dos piernas y... Bueno, guardalo. Esa prenda... Lo quiero hacer en una foto, así que... Esa prenda conviene guardarla y recordar que esa la usabas. Y lo que te está sobrando, en la clínica hay un banco de ropa, así que si querés donarla... Buenísimo, buenísimo, el par te llevo, entonces. Buenísimo. Bueno, vamos al raconto de nuestra participante, original. La bórica. ¡Día un legado! La única que queda. Es verdad. Gracias, fue el programa. En todo el año, dale. Hace siete años que estoy con este sobrepeso. Me empecé a encerrarme en mi mundo, que es acá, a mi casa. A comer, a comer. Ingresa con 139 kilos, 300 gramos. Cuando decidí ir por el cambio, yo me encontraba en un pozo sin salida. Y ahora me siento más contenta, me siento con ganas de hacer muchas cosas. ¡Te quedás, ese cuantito, 700! ¡Te quedás! ¿Cuánto? 21 kilos, 21 kilos exactos. Venir caminando con ella a la plaza, poder jugar con ella, para mí es uno de los mayores logros de estos 20 kilos. ¡Te quedás, te quedás, te quedás, te quedás, te quedás! Después de tres meses y medio, un poco más, ya bajé 31 kilos. Y ahora van a ser 40. Y después van a ser 50 y es más. Cuando llegue a mi alta, voy a pedir 10 kilos más. 8 bajó. 3 kilos, 400 gramos menos. Rompió la barrera de los 100 y bajó 40 kilos. ¿Creíste posible este momento alguna vez? No. No creía, no creía en mí nunca. Nunca creí que iba a llegar a esto. La cuestión de peso, para mí, me salvó la vida. ¡Bravo, bravo! Hermosa. Vamos a pensarte así lloras menos. ¡Bravo, María, bravo! Así lloras menos. ¿Vas a llorar en la balanza? A ver cuántas lágrimas bajó Nadia. Mira, mientras bajes de peso, llorá todo lo que quieras. Me saco los zapatos porque pesa... Un montón. ¡Ay, no, que están rellizados! ¡Me saco todos esos zapatos! ¡Tenemos todos esos zapatos con un kilo! Sí, mirá. ¡Mirá, no te resbales! Perdón, perdón. Sábado de felicitación en cuestión de peso. Entró con 139.300. Nunca se fue. Nunca le dije, te vas, Nadia. Participante original, desde el primer día, allá por febrero, que arrancó la séptima temporada, Nadia, entró con 139.300. Hoy pesa 98.200. Bajó 41 kilos. ¡100 gramos! 41.100. Cada día más linda. Me pongo los zapatos. Javi, hay algo que es rarísimo. Yo te juro que no me la puedo imaginar. ¿Puedo pedir una imagen del día que entró? Te juro que estoy tan acostumbrada y bajó tanto. No me la imagino con 40 kilos más. No me acuerdo cómo era. Lloraba y decía que tenía la cara como una tortilla. ¿Te acordás? No, de todo. Hay una imagen para ver. ¿Sabés cuando bailaste? ¿Y cuando no querías estar delante del espejo? No. Yo quería cantar. ¿Sabés? Con vos nada. Ahí está. Cuando miraba para abajo todo el tiempo. No, no, pero yo quiero... Hay una foto donde estoy con la ropa del programa y es impresionante. Parezco una lava ropa, perdón. Fabián, Fabián, ¿te acordás cuando miraba todo el tiempo para abajo? Todo. Miraba para abajo. Se tapaba. Se tapaba con el pelo. Cuando andaba toda tapada. No se quería con la remera. Con un batón. Ah, estabas toda tapada que no querías. Cámara. Se levantaba la cintura para taparse las piernas. Sí, sí, me levantaba así. Manga larga, ¿verdad? No es solamente eso, sino también gracias a ustedes gané salud. Yo estaba muy mal, tenía problemas ginecológicos. Dos años terribles que pasé y gracias al descenso de peso pude regularizar mi menstruación. Así que hace cuatro meses que estoy como tiene que ser. Así que eso para mí es un logro terrible y aparte la parte crítica, ¿verdad? Ya no me tapo tanto. No, te tapas más. ¿Eh? No, no me tapas. Sos normal, ahora está todo bien. Nadia, se te ve reírte. Y estoy feliz. Pido un aplauso para la participante. ¡Ah, Nadia! Original, la genia, la que bancó todo. Equipo original. Claro, porque nos quedamos con una al menos. Una, menos mal. La única. Y Marcos que fue y volvió. Quiero agradecer, los quiero agradecer a ustedes, Verón. Te quiero un montón. Y te lo digo a todos ustedes, a la clínica, a la clínica Cormillot, a Garone, a mi familia, a mi marido, a Garone, te adoro, a la profesora, a las profesoras. A Verónica y a Mariela. A Verónica y a Mariela. A todos quiero agradecer porque todos me dieron una mano y la verdad que voy a estar agradecida. Y te la van a seguir dando. Gracias. Así es. Gracias. Bueno, vamos.